La madrugada del domingo 5 de febrero en punto de las 4 am, el actor reconocido de Hollywood Macolay Culkin, fue asesinado por su compañero ya que estaban en estado de ebriedad. Testigos dicen que discutían por una tontería ya que su compañero le dijo tú ya estás en el olvido y eso te pasa por drogadicto, a lo cual Macolay le respondió, pero jamás tendrás dinero y fama, siempre serás un muerto de hambre. Fue en ese momento que sacó el arma y le dio dos disparos en la pierna y otro en el pecho dejándolo sin vida instantáneamente. Enseguida del acto salió huyendo del bar en donde se encontraban dejándolo sin vida, a lo cual un testigo corrió rápidamente a auxiliarlo y llamaron al 911. Agentes de la policía de Nueva York trataron de detener la hemorragia pero fue cuando dieron la noticia que lamentablemente ya había muerto y ya era demasiado tarde. Descanse en paz. Todo mundo te extrañará y te recordaremos como nuestro pobre angelito. Si te ha gustado el video no olvides darle me gusta y suscribirte para más videos. Hasta la próxima.